Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. En una clínica falleció un hombre identificado como Dagoberto Méndez Ahumada, quien recibió varios impactos con arma de fuego por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Nevada. La víctima fue atacada en el tórax, abdomen y en el hombro izquierdo. En el sector El Boliche de Valle Lupar, un hombre de 42 años, conocido como Luis y apodado El Bola, fue asesinado en un estanco durante la tarde del pasado domingo. Un individuo le disparó seis veces, impactándolo en la cabeza, espalda y brazo, causándole su muerte instantánea. El agresor huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. En el barrio Camilo Torres, del municipio de El Copey, un joven de 19 años, identificado como Luis Alfonso Núñez, fue asesinado en su vivienda. Según informes policiales, dos individuos ingresaron al domicilio y sin mediar palabras le dispararon causándole la muerte instantánea. Un soldado de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, identificado como Jairo Alexander Ortiz Díaz, fue asesinado por un francotirador del ELN, en combates registrados en el sector de Caracolí, en la vía que comunica a Agua Chica con Río de Oro. Un joven identificado como Javier Morales, más conocido como El Flaco, fue asesinado en el sector de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. Junto al cuerpo de la víctima, las autoridades encontraron un panfleto que contenía la frase Limpieza AUG, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del lugar. Con comparsas y música, la Jagua de Injurico dio inicio al Festival Folclórico, Minero y Agrícola, un evento lleno de alegría y tradición. Bueno, me deja muy satisfecho porque tenemos 12 delegaciones, es decir, 12 municipios aquí participando, no solamente en el reinado sino también en las comparsas. Aparte de eso también la canción inédita que ha sido muy importante, las gestoras sociales que han venido acompañando. La labor de promoción de las gestoras sociales, promocionando nuestro festival en todos los municipios, ha sido muy importante y eso ha vendido nuestro festival. El lanzamiento del nuevo álbum musical El Fuete del Artista de la Música Vallenata, El Churo Díaz, en el Parque Té La Leyenda, fue un rotundo éxito, reuniendo a miles de fans que disfrutaron de su música. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por desmanes que dejaron tres personas lesionadas de manera leve, entre ellas una mujer que resultó con una herida en la pierna derecha. Pese a una renovación importante en la formación titular, el Alianza FC cayó en su visita al Deportivo Paso. El resultado fue 1 por 0. Eficacia, es lo que nos ha faltado. Bajo atención médica y en delicado estado de salud, se encuentra Amílcar Orozco de la Cruz, de 33 años, tras ser baleado en un establecimiento de Mariangola por tres motociclistas, quienes luego se dieron a la huida. La víctima fue llevada a un centro médico con una herida de bala en el abdomen. John Jairo Donado Gutiérrez, de 45 años, fue brutalmente atacado por su esposa con un trozo de espejo durante una acalorada discusión en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El hombre sufrió heridas graves en el abdomen y tórax y se encuentra en estado delicado en una clínica. Las autoridades buscan a la agresora, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El Instituto Técnico Confasesar Instecom logró un importante reconocimiento en su compromiso con la calidad educativa, al obtener la acreditación de ocho de sus programas académicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cocinero Principal, Gestión Humana, Auxiliar en Ventas, Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Diseño y Patronaje de Modas, Auxiliar en Recursos Humanos y Asesor Comercial, son los programas técnicos laborales por competencias avalados por esa entidad. Alisson González, director del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, invita a la comunidad a participar en la iniciativa Inder a tu Vereda, un programa que busca llevar actividades deportivas y recreativas a las zonas rurales del municipio, fomentando la integración y el sano esparcimiento. Hemos venido liderando una actividad llamada Inder a tu Vereda e Inder a tu Corregimiento, donde nosotros hemos podido llevarles a estas poblaciones, a estas comunidades, toda nuestra oferta institucional con actividades lúdicas, recreo deportivas. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En una clínica falleció un hombre identificado como Dagoberto Méndez Ahumada, quien recibió varios impactos con arma de fuego por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta en el barrio La Nevada. La víctima fue atacada en el tórax, abdomen y en el hombro izquierdo. Dagoberto Méndez Ahumada, de 34 años, fue asesinado a tiros en el barrio La Nevada. El ataque se produjo la tarde de este domingo. Su deceso se produjo en un centro asistencial la mañana de este lunes 30 de septiembre. Dos hombres en motocicleta atacaron a Méndez Ahumada sin previo aviso, causándole múltiples heridas. Dos en el tórax, una en el hombro izquierdo y otra en la región abdominal. Luego de ser trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza y posteriormente a la clínica del Cesar, Méndez Ahumada falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades han iniciado una investigación y desplegado operativos en la zona para capturar a los responsables. Se revisan cámaras de seguridad y se busca a testigos que puedan proporcionar información clave. En el sector El Boliche de Valledupar, un hombre de 42 años, conocido como Luis y apodado El Bola, fue asesinado en un estanco durante la tarde del pasado domingo. Un individuo le disparó seis veces, impactándolo en la cabeza, espalda y brazo, causándole su muerte instantánea. El agresor huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. La tarde del domingo, un nuevo hecho sicarial se registró en el municipio de Valledupar, esta vez en el sector El Boliche, zona céntrica, donde un hombre fue asesinado de seis impactos de arma de fuego delante de algunas personas que lo acompañaban. Los hechos se registraron en el establecimiento abierto al público de razón social, bar y salón de juegos Rosa Blanca, hasta donde llegó un hombre caminando y sin mediar palabras le disparó para luego huir del lugar sin ser identificado por los otros clientes. El hombre, a quien solo conocen como Luis y apodado El Bola, de 42 años de edad y se dedicaba al oficio del mototaxismo, quedó sin vida sobre un charco de sangre en el frente del local, donde se vivieron momentos de tensión y miedo por este hecho de sangre que conmociona al sector comercial y comunidad en general. La víctima recibió tres impactos de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, dos en la espalda y uno en el brazo izquierdo. Al lugar llegó una comisión de la Policía Nacional y de la SIJIN para la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones respectivas y establecer los móviles del homicidio. Con este caso suman 88 los crímenes registrados este año en Valledupar. Un joven identificado como Javier Morales, más conocido como El Flaco, fue asesinado en el sector de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. Junto al cuerpo de la víctima, las autoridades encontraron un panfleto que contenía la frase Limpieza AUG, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del lugar. Un trágico incidente ocurrió en la Loma de Calenturas, donde Javier Andrés Morales Rodríguez, de 20 años, fue asesinado por dos individuos en una motocicleta. El crimen ocurrió la noche de este domingo en el barrio Divino Niño. Según testigos, los victimarios se desplazaban a bordo de una motocicleta negra, dispararon repetidamente contra la víctima, causándole tres heridas mortales, dos en el cuello y una en la mano izquierda. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de SIJIN de la Policía Nacional, quienes mediante evidencias tratarán de establecer los móviles y los responsables de este asesinato. Momentos de confusión y miedo se vivieron durante un culto evangélico en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, segunda sede, ubicada en el municipio de Chimichagua, Cesar, hasta donde ingresó un sicario y mató a tiros a unos de los fieles. La persona fallecida fue identificada como Luis Alberto Fonseca García, conocido como Lucho Nevera, de 52 años, quien recibió dos impactos de arma de fuego en la espalda, quedando sin vida en la silla donde estaba sentado escuchando la palabra de Dios. El homicida huyó del lugar ante la mirada atónita de las personas que se congregaban en el templo, quienes buscaban ponerse a salvo en medio de este lamentable hecho. El ataque sicarial ocurrió la mañana de ayer domingo, en el barrio El Paraíso, donde funciona la Iglesia Evangélica. Los sicarios llegaron en una motocicleta, de la cual descendió el parrillero y accionó el arma contra Lucho Nevera, para luego huir en el mismo vehículo que lo esperaba en la puerta del recinto religioso. De manera extraoficial se conoció que en el hecho una mujer, que estaba sentada cerca de la víctima, también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, hasta el momento la Policía Nacional no lo confirma. Autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y establecer los móviles, teniendo como principal hipótesis la venganza o ajuste de cuentas. La víctima registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de arma de fuego, concierto para delinquir con fines terroristas y extorsión. Luis Alberto Fonseca García, natural de Chimichagua y quien tenía como oficio la refrigeración, había sido capturado en flagrancia cuando cobraba la suma de dos millones de pesos producto de una extorsión a un comerciante del municipio bajo amenazas de muerte. Lucho Nevera se hacía pasar como el jefe financiero de las autodefensas gaitanistas de Colombia cuando realizaba las llamadas extorsivas. Estaba relacionado con el Clan Usuga y además se dedicaba al control de las rutas utilizadas para el contrabando de combustible procedente de Venezuela. Se pudo establecer que también era el responsable de extorsionar a ciudadanos en municipios del sur del departamento de Magdalena, además de amenazar a comerciantes del Cesar. Este crimen ha causado consternación en la comunidad de Chimichagua, ya que evidencia los alcances de las organizaciones delincuenciales que estarían operando en la zona. Ya no se respeta ni el lugar de oración a Dios. Sin respetar la presencia de muchas personas que se congregaban en la iglesia, los sicarios entraron y a sangre fría asesinaron a este hombre, dijo un residente. En el barrio Camilo Torres del municipio del Copey, un joven de 19 años, identificado como Luis Alfonso Núñez, fue asesinado en su vivienda. Según informes policiales, dos individuos ingresaron al domicilio y sin mediar palabras le dispararon causándole la muerte instantánea. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del crimen y capturar a los responsables. Un trágico incidente ocurrió en el barrio Camilo Torres del Copey, donde Luis Alfonso Núñez, de 19 años, fue asesinado a tiros dentro de su vivienda. Según informes policiales, el crimen ocurrió la tarde del pasado domingo. Dos individuos en motocicleta llegaron a la residencia, ingresaron y dispararon sin previo aviso, causando una herida mortal en la víctima. La familia del oxiso manifestó que los agresores no dijeron nada antes de disparar. La policía inició una investigación para capturar a los responsables. Este crimen ha generado consternación en la comunidad local y las autoridades aseguran que trabajarán incansablemente para esclarecer el caso y llevar justicia a la familia de la víctima. Un soldado de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, identificado como Jairo Alexander Ortiz Díaz, fue asesinado por un francotirador del ELN, en combates registrados en el sector de Caracolí, en la vía que comunica a Agua Chica con Río de Oro. Vea, aquí salieron que los helenos, vea, atravesaron los carros aquí, no hay paso, vea. No quieren ver a nadie aquí en los carros, dicen. En combates en el sector del Caracolí, en la vía que de Río de Oro conduce a Agua Chica, resultó muerto el soldado profesional Jairo Alexander Ortiz Díaz de la 5ª Brigada, tras ser herido por francotirador en la vía Río de Oro. A Agua Chica, quien había sido trasladado a un hospital de Bucaramanga, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas por un disparo de un francotirador. Tropas del Ejército se desplazaron hasta el lugar donde en horas de la tarde de ayer domingo, hombres que se identificaron como miembros del ELN bloquearon la vía, atravesaron, pincharon y luego marcaron varios vehículos de carga pesada. El Ejército Nacional emite un comunicado a la opinión pública ante los hechos registrados sobre la vía que del municipio de Río de Oro comunica con Agua Chica, en el que infortunadamente un soldado perdió la vida. El Comando de la 5ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que, 1. En horas de la tarde de ayer domingo, 29 de septiembre, integrantes del Grupo Armado Organizado GAO-ELN, atravesaron varios vehículos sobre la vía que conduce del municipio de Río de Oro hacia Agua Chica, departamento del César. De manera inmediata, soldados del Batallón de Infantería Número 14 Capitán Antonio Ricaurte se desplazaron al punto para tomar control del sector y despejar la vía. 2. En el momento en que los soldados se encontraban retirando los vehículos, fueron atacados por este grupo al margen de la ley. Como resultado de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Jairo Ortiz Díaz resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario en Agua Chica, donde lamentablemente falleció horas más tarde por la gravedad de las heridas. 3. Rechazamos este acto criminal que no solo viola los derechos humanos, sino que también transgrede el derecho internacional humanitario. Asimismo, la institución extiende sus más sinceras condolencias a la familia de nuestro héroe, que ofrendó su vida mientras cumplía con la misión de garantizar la seguridad de los colombianos. Un equipo interdisciplinario se encuentra acompañando a sus seres queridos en este difícil momento. 4. Las tropas de esta unidad continúan desplegadas en el área, ejecutando operaciones militares sostenidas con el objetivo de restaurar la tranquilidad en la región y proteger a las comunidades locales. Quedamos metidos aquí en una plomacera, oigan. ¡Oigan, oigan! ¡Ay, marica! ¡Sí, maradita! ¡Agáchense! 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 ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Lo que llueve es plomo, hermano! ¿Dónde fue? ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Marica! ¡Ay, Cristo! ¡Bendito hombre! ¡Que nos juega con esta llanta que nos estalla aquí en la jeta, marica! ¡Pilas! ¡Ay, marica! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Cuidado mucho! ¡Aquí nos tiran los maestros! ¡Le van adelante! Mientras en la Jagua de Ibírico se desarrolla la versión 41 del Festival Folclórico Agrícola y Minero, en el marco de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, se registró la noche de este viernes 27 de septiembre el asesinato de una joven por parte de unos asaltantes según se ha ventilado, manchando de sangre la celebración. La víctima fue Andrea Bermeo Chogo, de 18 años, prima del senador Didier Lobo, quien se pronunció a través de su cuenta de X, repudiando el crimen. Con profundo dolor y total rechazo, condeno el cobarde asesinato de mi prima, Andrea Bermeo Chogo, de 18 años, ocurrido en la vía a Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, mientras le robaban una motocicleta al regresar del trabajo, escribió Lobo, quien fue alcalde de ese municipio entre 2012 y 2015. Investigadores de policía judicial están al frente de este caso. Exijo a las autoridades una investigación exhaustiva y la rápida captura de los responsables para que este crimen no quede impune. Mi solidaridad y acompañamiento a toda la familia en este momento de inmenso dolor, dijo el congresista. Mientras tanto, el joven que iba manejando la motocicleta, identificado como Sergio Zapata y quien residía en Codazzi, Cesar, se encuentra con pronóstico reservado debido a los disparos que también recibió. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional Tenemos los programas acreditados exigidos Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Vamos rumbo a la acreditación institucional! La acreditación institucional es compromiso de todos. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. El lanzamiento del nuevo álbum musical El Fuete del Artista de la Música Vallenata, El Churo Díaz, en el Parque de la Leyenda, fue un rotundo éxito, reuniendo a miles de fans que disfrutaron de su música. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por desmanes que dejaron tres personas lesionadas de manera leve, entre ellas una mujer que resultó con una herida en la pierna derecha. El artista Churo Díaz superó todas las expectativas llenando el parque La Leyenda de Valledupar, con el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum El Fuete, con más de 25.000 personas y quedando mucha gente afuera del Templo Vallenato. El churismo tiñó de azul el parque con sus camisetas y gorras para vivir en la medianoche del sábado el esperado espectáculo que estuvo lleno de magia, colorido y la entrega total a los artistas. El mar azul de los churistas llegó a la entrada principal del parque desde las 4 de la tarde y en minutos lo llenó. Luego se vivió el calvario de los que se quedaron afuera y quienes se volaron para ser testigos del lanzamiento del año en el mundo vallenato. Muchos quedaron en la fila y otros en sus carros porque cerraron las puertas ante el aforo total. A las 11 y 45 de la noche del sábado 28 de septiembre se escuchó la voz de Churo Díaz diciendo Churismo, pórtense bien y salió al escenario con su sombrero de vaquero cantando este tema que hace parte de las 17 obras de su nuevo disco. La histeria fue total y retumbó en el parque la sincronización de las luces, humo, pirotecnia y una excelente coreografía que acompañó al Rey Guajiro. Churo Díaz hizo un recorrido de su vida musical con los acordeoneros que ha grabado, Eymar Martínez, Iván Zuleta y su actual compañero Elías Mendoza para llegar a las 17 canciones de su nueva producción. Canciones como El Fuete, Haga la Buya Callá, Arrocito en Bajo, Me Enamoré, Estamos Mejor y Pórtate Bien, entre otras, hacen parte del nuevo álbum y fueron interpretadas en la histórica noche del lanzamiento. Muchas gracias mi gente, mi Churismo del alma, los llevo siempre en mi corazón y vivamos con alegría mi nuevo álbum, El Fuete, expresó Churo Díaz al despedirse en la madrugada del domingo, luego de dos horas de actuación en medio de los aplausos y el fervor de sus seguidores. Churismo, 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 todo el mundo, arriba, 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 se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó el fuete. John Jairo Donado Gutiérrez, de 45 años, fue brutalmente atacado por su esposa con un trozo de espejo durante una acalorada discusión en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El hombre sufrió heridas graves en el abdomen y tórax y se encuentra en estado delicado en una clínica. Las autoridades buscan a la agresora, cuyo paradero sigue siendo desconocido. En una clínica de Valledupar, se encuentra en delicado estado de salud John Jairo Donado Gutiérrez, de 45 años de edad, luego de haber sido atacado por su mujer con un pedazo de espejo roto en medio de una discusión en su lugar de residencia, el barrio Simón Bolívar de esta capital. Donado Gutiérrez presenta una herida en la parte posterior del abdomen con afectación en un riñón y otra a la altura del tórax, producidas con el objeto cortopunzante. Los hechos se registraron en horas de la madrugada del sábado. Según informó la víctima a las autoridades, la mujer de nombre María Laura, en medio de la riña tomó un espejo, lo partió y lo atacó hasta causarle las heridas. El afectado formulará la denuncia ante la Fiscalía para que se lleve a cabo el proceso legal contra la agresora, de quien hasta ahora se desconoce el paradero. Se desconocen los motivos que propiciaron la discusión marital, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso de violencia intrafamiliar. Bajo atención médica y en delicado estado de salud, se encuentra Amílcar Orozco de la Cruz, de 33 años, tras ser baleado en un establecimiento de Mariangola por tres motociclistas, quienes luego se dieron a la huida. La víctima fue llevada a un centro médico con una herida de bala en el abdomen. En estado crítico se encuentra Amílcar David Orozco de la Cruz, de 33 años de edad, luego de haber sido atacado a tiros en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando Orozco de la Cruz se encontraba departiendo con algunos amigos, y fue sorprendido por tres sujetos que llegaron en una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon. Los delincuentes huyeron del lugar, mientras algunos presentes auxiliaron a la persona herida y en ambulancia fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López por presentar una herida por arma de fuego en el abdomen, por lo que en las últimas horas sería intervenido quirúrgicamente. Del caso, tuvo conocimiento la Policía Metropolitana de Valledupar, cuyo personal inició las investigaciones para ubicar a los responsables de este hecho de sangre que conmociona a los moradores del corregimiento. Como se recordará, en la zona rural de Valledupar, la Policía y Ejército Nacional en las últimas semanas han reforzado las medidas de seguridad por la incidencia de algunos hechos delictivos y amenazas a líderes comunales. Sin embargo, la comunidad exige acciones más contundentes para devolver la tranquilidad a los habitantes del corregimiento de Mariangola. El riesgo en las carreteras del Cesar es inminente. Los transportistas que a diario la recorren para el traslado de cargas son atacados por bandas delincuenciales que propician los hurtos, pero además causan daño a los conductores y otros casos la muerte. El más reciente caso ocurrió la madrugada del domingo en el corregimiento de la Loma de Calenturas, municipio de El Paso, donde varios sujetos se le atravesaron en la vía al conductor de una mula, obligándolo a detener la marcha y hurtarle todas sus pertenencias. El conductor, de la tractómula de placas TPU-357, fue brutalmente golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo, dejándolo indefenso, por lo que le hurtaron dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias. En medio de la oscuridad, los delincuentes huyeron del lugar y el conductor siguió su marcha, hasta que se ubicó en un lugar seguro para pedir ayuda. El gremio de transportadores en varias oportunidades han pedido el accionar de la Policía Nacional en las carreteras nacionales, ya que los hurtos son constantes y los conductores viven en constante peligro por el acecho de la delincuencia. El conductor recibió fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Los delincuentes lograron quitarle dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias. El compañerito aquí en La Loma lo robaron, le robaron todos los documentos, lo golpearon, viene en esa mula, digo, la ahí se le atravesaron, se le atravesaron dos motos, le robaron los documentos, todos estamos tratando de comunicarse con la familia, por si el familiar llega a ver el video, el muchacho está bien, aparentemente pues toca ya pedir la ambulancia para que lo revise. Con comparsas y música, la Cagua de Indurico dio inicio al Festival Folclórico, Minero y Agrícola, un evento lleno de alegría y tradición. Bueno, me deja muy satisfecho porque tenemos 12 delegaciones, es decir, 12 municipios aquí participando, no solamente en el reinado sino también en las comparsas. Aparte de eso también la canción inédita que ha sido muy importante, las gestoras sociales que han venido acompañando, la labor de promoción de la gestora social promocionando nuestro festival en todos los municipios ha sido muy importante y eso ha vendido nuestro festival. ¡Gozándola! ¡Gozándola! ¡Alegre, contenta de que esta invitación sea para todo el municipio, todo el departamento del Cesar! ¡Alegría inmensa! Realmente ustedes tienen que venir a este festival para que entiendan lo lindo que se siente vivir estas fiestas patronales. ¡Alegría inmensa! Esta fiesta representa algo muy importante para el municipio y para todos los municipios circunvecinos que vienen a visitarnos. Esto trae progreso, desarrollo al municipio y es muy importante, mi hermano. ¡Alegría inmensa! Alisson González, director del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, invita a la comunidad a participar en la iniciativa Inder a tu vereda, un programa que busca llevar actividades deportivas y recreativas a las zonas rurales del municipio, fomentando la integración y el sano esparcimiento. Bueno, el Instituto de Deporte se ha caracterizado por esta administración en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco por dinamizar las actividades que se realizan dentro de Valledupar y por supuesto también en la zona rural, los corregimientos, las veredas. Hemos venido liderando una actividad llamada Inder a tu vereda e Inder a tu corregimiento donde nosotros hemos podido llevarles a estas poblaciones, a estas comunidades toda nuestra oferta institucional con actividades lúdicas, recreo deportivas, actividades de recreación y por supuesto también unos eventos de actividad física que han sido muy significativos para las diferentes comunidades. Inder a tu vereda por supuesto es una iniciativa que tuvo el alcalde Ernesto Orozco a través del Instituto de Deporte y es reactivar esos corregimientos y darles una oportunidad de que tengan un espacio recreativo, un espacio deportivo y por supuesto también un espacio de recreación donde toda la comunidad se reúne. Nosotros vamos, entregamos toda nuestra oferta institucional, diferentes actividades, juegos tradicionales, juegos de mesa, deportes de conjunto, deportes individuales, boxeo, tenis, ajedrez, baloncesto, microfútbol, tenis, fútbol, toda una cantidad de actividades que desarrollamos en unos espacios que son dispuestos por la comunidad y por supuesto nosotros y nuestro grupo de profesionales se encarga de hacer esta tarea muy bonita que ha sido de muy buen recibimiento en cada uno de los corregimientos y veredas que hemos visitado y que pues aprovechamos la oportunidad para abrirles las puertas y extenderles la invitación a los corregimientos y las veredas a que por supuesto hagan parte de esta bonita iniciativa. El Instituto Técnico Confasesar Instecom logró un importante reconocimiento en su compromiso con la calidad educativa al obtener la acreditación de ocho de sus programas académicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cocinero principal, gestión humana, auxiliar en ventas, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, diseño y patronaje de modas, auxiliar en recursos humanos y asesor comercial son los programas técnicos laborales por competencias avalados por esa entidad. El Instituto Técnico Confasesar Instecom logró un importante reconocimiento en su compromiso con la calidad educativa al obtener la acreditación de ocho de sus programas académicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Cocinero principal, gestión humana, auxiliar en ventas, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, diseño y patronaje de modas, auxiliar en recursos humanos y asesor comercial son los programas técnicos laborales por competencias avalados por esa entidad, como resultado de un proceso riguroso proceso de evaluación que garantiza la excelencia educativa y la pertinencia para el mercado laboral. Confasesar, a través de Instecom, reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de la región. Esta acreditación responde a su promesa de valor de ofrecer servicios de calidad y contribuir al desarrollo integral de la comunidad del Cesar, en donde el Instituto hace presencia. ¡Gracias!